Estamos ya cuatro días de que el proceso electoral en México, en donde eligiremos a los nuevos representantes de la Cámara de Diputados, así como en algunos estados, particularmente en Jalisco, se renueve el Congreso local y también los alcaldes de todos los municipios de nuestro estado. Soy Miguel Ángel Arevalo Ramírez y como cada miércoles, esta es mi opinión en GDL Post. Ya, como decía, algunos días de que se lleva a cabo el proceso electoral en el país, el proceso electoral más grande de la historia de México, las encuestas hablan, las consultas en la mayoría hablan de cómo el partido en el poder, actualmente Morena, va a perder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero bueno, pues con el apoyo de sus partidos satélites lograría obtener una mayoría del 50 más 1 en esa Cámara de Diputados. ¿Quiénes son los partidos satélites? El Partido Verde Ecologista de México, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario, antes Encuentro Social. Muchos hablan que también Movimiento Ciudadano es parte de estos satélites, yo no lo considero así, pero al menos Morena con sus aliados lograría una mayoría en el Congreso de la Unión. Es momento de que todos salgamos a votar por quien quieran, pero que salgamos a votar. Que consideremos que si queremos continuar en la misma línea que seguimos actualmente en este camino que lleva actualmente el país de políticas anticuadas, de políticas tercermundistas, pues ya sabemos por quién tenemos que votar o por quiénes tendremos que votar. Si queremos que México tenga un verdadero cambio, habrá que ver cuál es el famoso voto útil en estas próximas elecciones. Sea como sea, a quien quieras votar, no importa, lo importante es que como mexicanos salgamos a votar este próximo domingo 6 de junio.